Allí está nuestra magra del Rosario del Río Blanco de Maipalla, Jujuy. Gracias por permitirnos que tu santa patrona perdiñe con el pueblo argentino en Tucumán. Llega ella, llega ella, mi placería del milagro de Santa. Vamos a recibir con un fuerte aplauso, ella aparece. Nuestra Virgen monedita del Valle nos bendice una vez más. Gracias, Madre, por caminar con tu iglesia. Gracias, pueblo de Catamarca, por permitirnos. Recibimos la bendición del Señor de los milagros de Santa. Está con nosotros, nuestra madre, Dios patrona de Tucumán. La Virgen generada, una vez más, viene la venada por el pueblo, por la iglesia. Vamos a recibir al Señor de los milagros de la primera imagen que entró a Tucumán el domingo. ¡Fuerte, fuerte los aplausos! Así ha llegado tranquilo desde Santiago del Estero. Otra sagrada imagen. ¡Gracias! ¡Gracias! Sigo Jesús, papá, Dios, gracias por la libertad, de la prosperación, de la justicia y de la paz. Padre, Dios, somos tu iglesia, con la vida de misión, Cristo de Eucaristía, de la vida de un millón, Argentina, canta y camina, rico es para Jesús. Señor de nuestra historia, necesitamos tu amor, Argentina, canta y camina, cumplido es para Jesús. Señor de nuestra historia, necesitamos tu amor. Señor de nuestra historia, necesitamos tu amor, Señor de nuestra historia, necesitamos tu amor, como a nuestros padres, con familia y como yo. Señor de nuestra historia, necesitamos tu amor, Señor de nuestra historia, necesitamos tu amor, Señor de nuestra historia, necesitamos tu amor, como tus discípulos. Es el hino del amor, vive en su madre por su amor, la fuerza de la aventura, estos cotidianos, al pensamiento y al Señor.